A esos héroes que han atravesado recientemente, lo he leído en las noticias, han atravesado recientemente, han llegado hasta la Antártida andando y lo han hecho en 15 días, menos de lo que tenían previsto. Unos cracks. 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 Camina hacia la luz, pequeña Carla 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 ¿Cómo caminar sobre la Antártida, sobre el hielo de su grande alma del sol? ¿Cómo caminar sobre la Antártida, sobre el hielo de su grande alma del sol?